¡Buenos días amigos y amigas! ¿Cómo están? Ok, tengo buenas noticias y tan buenas noticias. ¿Cuál les gustó oír al principio? ¿Por qué no las buenas noticias primero? Ok, aquí está una persona muy, muy especial que trabajara con nosotros ahora. ¿Todos? ¡Digan hola a Tomás! Él estuvo en el asilo por seis años, pero ya no está loco para nada. ¿Correcto Tomás? Bueno, la segunda cosa es algo en mi opinión que es tan buena. El otro día yo pensaba cómo puedo mejorar la amistad, confianza y productividad de mis trabajadores buenísimas. De repente, la respuesta me chocó. ¡Un viaje de bote del río! ¿Qué piensan ustedes? Será una experiencia muy divertida y una buena oportunidad para conocernos mejor. ¡Excelente! Nosotros reunimos a las seis y media mañana por la mañana. ¡Hasta mañana! La naturaleza es buenísimo, ¿no? El agua está haciendo mi pelo rizo. ¡Ay, es muy sucio! ¡Mira mis uñas! ¡No hay peces en el río! ¡Este es aburrido! ¡Pero es obvio porque no está fish en el río! ¡Era un dike que causa un pH más alta! Y por eso... ¡Oh, no! ¿Hay un dike en el río? ¡Lástima! Pobres peces. ¡Más, eh! Sí. ¿Qué hacen su mochila? Nada especial. ¡Es muy suave! Oh, un catarata. Suave. Buen provecho, amigos. Tomás, nada unitar un equipo mejor de un experiencia de cerca de muerta. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué haces? Nos falta un persona. Tomás, ¿dónde está? ¿Qué? No me gusta trabajo. Muertos. Matar. ¿Mato? ¿Mate? ¿Mate de muertos? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Los criatores de la selva ayudaron a él. Pero no hay pistulas de la selva. Oh, my God. Yo roto mi uña. Sí, están. No. No. No, no. No, no. Eww. No, no hay. Sí, no. Sí. No. Sí. No. No, 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 no. Estaremos bien. Usamos el ambiente. ¿Qué? El ambiente. Estrellas para navegar, pantas para comer, animados exágenos para agarrar. ¿Qué pasa, querida? Estaremos bien. Confía en mí. ¿También tú? ¡Ja! ¡Uh! ¡Mire! Sí, hay animales en el selva. ¡No! No están animales en el selva. ¡Oh, no! ¡Él está muerta! ¡Oh, no! ¡Alguien tire el basura! ¿Qué pasó aquí? El muertedor es Tomás. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Pose pida! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, ¿qué? ¿Qué pasa, Tomás? ¡Mucho! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Vamos a comer pizza! ¡Ah! ¡Buen... ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!